¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy RainHotNedude Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo video de Manny Cartool Y hoy tenemos otra vez una Copa Pauline y la de El bolso de huesos Respectivamente, bolsitos Como lo quieran llamarlos Así que sin más que decir Let's go Sinceramente hay que ser sincero Que Una copa con temática de gato Sabiendo que a este servidor Le encantan mucho los gatos Esto puede ser Sinceramente Hermoso Aunque También me da a entender que Tipo de futuras copas O ideas se le ocurrirán originalmente A Mario Cartoon Mientras me sorprendan originalmente Mientras yo estoy encantado De grabar y seguir jugando Directamente Este jugazo Claro También la suponía Dividida porque hay gente Que tiene Su Controversia Con que El juego como dije Se angaje Lo que pasa Dividido No 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Atrúpeo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Conseguí los 1000, pero necesitaba un poquito más Osea, es la segunda vez, osea, la primera ha sido aquí Que me faltan puntos Y la segunda Es en esta pista Lo malo, es que En las dos pistas tengo el mismo problema No tengo filas de tercero slot Osea, si tuvieran que ser un piloto Sería justificable, pero como no tengo piloto de tercero slot Es todo lo que puedo hacer por ahora Bueno, lo llevo a Pauline Sinceramente hay que ser sincero Que hay cosas que espero originalmente De este año Además de que espero que me sorprendan También espero conseguir literalmente El dinero que necesito por ahí Para irme a vivir a México Pero con las cifras Con el tema que andé entre el momento Y la gente estando haciendo el estúpido Para todas 2x3 Que veo un poco complicado La primera vez que haces el de abajo La primera vez que haces el de abajo Y conseguí la primera vez que haces el de abajo Y conseguí la primera vez que haces el de abajo 12.000 puntos con 920 Ahora me quedan Vamos a ver Si tengo la suelta y me sale la Neko Pitch No Ni Neko Pitch Ni Neko Pitch 3 vil 2x2 5x4 1x3 2x3 3H1 3x2 3x3 3x4 4x3 3x4 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 26 4x4 3x4 5x4 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 6x4 Por un lado tuve una sorpresa desagradable con el caso de Sid de minecraft, pero por el otro lado me encantó obviamente la introducción de Sephiroth, pero... Todavía hay personajes que mi corazón dice que quiere que estén en, aunque sea en Smash, representado que uno de ellos es Lloyd Orvin, de la saga Salazar. Pero seguro preguntarán por el caso de Lloyd Orvin. Bueno, no. ¿No creen que es un poco obvio el motivo del cual quiere que el Lloyd Orvin? ¡Huey! ¡Tanto! ¡E hasta aquí! ¡Vamos! Primer lugar Pum, pum, pum Y triple pum Y bueno Por decir que no era obvio Originalmente yo era Lloyd de Darwin En un foro de En un pasado para hacer esa teléfono Conocida como Angel En fin Una larga historia Que literalmente Muchos me dirán Que debería superar pero no Ya no la quiero superar porque Este será uno de esos momentos que Más bien me lo pase Pero bueno El tiempo pasa muy rápido Por mucho que yo quiera Que el tiempo regrese Aquellos tiempos donde Todavía Existe Angel y Nelson También me han pasado bastantes cosas malas Era literalmente Cuando no estaba De las cuales Por mucho que quisiera olvidar No las podria olvidar Fuera del foro de Angel y Nelson Duro de un ser Pum, duro de un poco de perva Usted Cambia un poco de perva Justo Ando 30 minutos 99 minutos un poquito se podría haber contado el tiempo osea si hubiera contado un poco mas el tiempo quizas lo conseguia la primera ok ok tengo que llevarme me voy a llevar el reybu porque es el que tengo con malas puntas sabe reybu buh buh no 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 pero ¡Suscríbete al canal! 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 Nice Es lo único que digo Camino forestal Tengo los focos Lo único que no tengo es la necobits De la portada De cuando preste Si esta Música 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 ¡Solid! ¡Solid! ¡Oh, yeah! ¡Bye, bye! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué pasaba! ¡Espera! ¡Mariquillo! ¡ морaram! ¡V CVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV,VVVVVVVJVVVVVVVVVVzzVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVV uVVVVA. Depois da puarente続 поzil�� às Petsche brass. Report Ferguson ausland stubigt vt . ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ok, en serio, si, estoy armado No me obliguen a usar esto Nice try Really nice try Me van a pegar un caparazón ¿Dónde ya cruzarán la meta? Damn it, o sea, me falta Directamente nada Sí, me falta directamente nada Boulevard de París 2 Pero falta todavía el Boulevard de París 3 Qué ironía Y estamos en lo mismo de antes, o sea ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿Puedes dar una explicación? No Señor, me tengo que decirle que no Ha pasado de la prueba Ok, ya Parece que anda más estable Pero aún así Voy a hacer la prueba Me queda esto Originalmente De las Pistas Que le podría grabar correctamente Ha sido esta y la El Boulevard de París Para finalmente terminar con el Festival de Caja Directamente Y a Nevis Y a Nevis El evento de Persona Ok Quiero terminar esto Porque mañana me toca Grabar el final del Tour de las Gatas Porque bueno Eso solamente implica Que es el fin de las primeras semanas Hasta el fin de este Vale Vale Viene directamente Fingo Esなく Está acabado Buah 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 Vale Gua Buah 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 number Hola Buah 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 Música Listo, ya estoy tercero Ahora me falta quitarle Primero, primero Y ahora Y encima de eso, superé el récord que tenía, realmente Para que ser sincero, que cuando hice esta pista la primera vez Ni siquiera lo conseguí, pero ahora he superado dos veces el récord que tenía Ni conseguí las cinco estrellas Y que la primera pista que no le voy a poder superar es aquí Me quedo bastante corto En fin En fin Vamos a terminar esto del Vullerval de Paz Release y directamente pasarme al reto de las cajitas Como dije, en la versión gran fallida, conseguí dos carros rosas ¿Por qué tiraste las teorías de 30? Seguro preguntarán Bueno Uno de los detalles es Intentar completar Todos los vehículos y cosas Siendo free to play En Mario Kart Eso sí, me he quedado un poquito Corto de cosas de Rubik Pero sé muy ahorrativo en este juego No voy a tirar a no ser que haya un personaje que me guste En plan Luigi o Mario Sí, perdí el Luigi en el andés Pero volverá a salir Aunque se me hace extraño manejar todo un vehículo Buah, eso se va a salir Bueno, primera vuelta Oh, ¿cómo fue que me pego? De ahí, igual fue la pregunta de mi ya Si me peguei con La mía misma Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Segundo Bueno No me puedo quejar Al menos fue segundo Y además yo había sacado las 5 estrellas en esta pista No he Tilda de mucho De haber quedado segundo Porque no es una mala posición quedar segundo En fin Festival de cajas Y después de eso Como dije Me quedará Terminaremos este vídeo por aquí Pero bueno Sin más que decir Vamos a Hacer este pequeño desafío Con el toque Directamente Tien, tien Eso fue extraño O sea Los objetos salen como si fueran Topos Monty Hablando de objetos Que simulan ser Topos Monty Esté esquivando bastantes Esto no es bueno No es nada bueno Esté esquivando Ya esquive otro Ay No vas Como todo está saltando significa que lo logré Con cuánto Justo O Si Los logré Casi justo O sea 21 Que me pedían de ese nombre Pero bueno Estoy en Vizcache Podemos dejar este vídeo por aquí Espero que les haya gustado Yo soy Ragnar Me duele Y Chao 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 Chao